Arrancamos un nuevo azar o sincero, el último desde Europa. Volvemos a la Argentina, se termina el viaje, viaje que disfruté mucho, pero quiero terminarlo con esta sección. La sección que más me gusta. Y encima hay un montón de preguntas que están buenas y que no quería dejar pasar. Temas que están candentes y que me siento obligado y que tengo ganas principalmente de responder. ¿Cuándo vuelve el loco y el cuerdo? Pregunta Lautaro. Joaquín consulta. Flavio, ¿qué opinión te merece el caso Gonzalo Peilat? Saludo desde Santiago del Estero. Nicolás, Flavio, ¿podrías dar una opinión, tu opinión, visión del caso de Di María en central? No vi que ningún creador independiente haya hablado del tema, de las amenazas y la decisión de no venir. Abrazo de gol. Federico pregunta. ¿Cómo lo ves a Boca, River y Racing en las copas? Y Manuel, o Manuela porque dice Manu, ¿qué opinás de la situación de Independiente y San Lorenzo? Indivisiones, equipos horribles, ¿qué pensás que va a pasar? Arranco con ¿cuándo vuelve el loco y el cuerdo? La realidad es que estuve mucho tiempo fuera de la Argentina, con Duca vengo hablando, por supuesto, muy triste por lo que le pasó, porque realmente me hubiera gustado estar allá para poder acompañarlo, como a cualquier amigo que le pasa algo, como lo que le pasó a Duca, pero no quiero decir nada hasta no juntarme con Andrés. Esa es la aposta. Yo también recibo un montón de mensajes y también siento el compromiso de tener que responderlos, pero prefería esperar a este asado sincero para contestar y que todo el mundo lo sepa. No sé qué va a pasar con el loco y el cuerdo, porque tengo que volver y tengo que hablar con Andrés. Tengo que ver cómo está Andrés, tengo que ver qué ganas tiene, quiero darle un abrazo. Quiero ver qué onda, quiero ver cuáles son sus deseos, quiero que hablemos de mis deseos, quiero hacer un balance de lo que hemos hecho hasta ahora, que por supuesto fue muy feliz y reconfortante y me llena de orgullo, pero que no depende solamente de mí. Entonces que yo salga y diga, el loco y el cuerdo vuelve el 15, yo qué sé, cualquier día, no corresponde. Me siento, hablo con Andrés, espero que los dos pensemos más o menos lo mismo, espero que los dos tengamos el mismo deseo y apenas haya fecha confirmada, apenas tengamos todo listo o apenas sepamos qué es lo que va a pasar, lo vamos a comunicar y créanme que este recreo del loco y el cuerdo sirvió para entender qué es lo que tiene ganas cada uno, o por lo menos en mi caso. A veces está bueno tomar distancia para saber cuánto valorás o no valorás lo que tenés, por lo tanto sería un irresponsable como amigo y como compañero de Duca en un momento que debe ser de los más tristes de su vida, porque uno está preparado o cree que está preparado para despedir un padre o una madre, pero no sé si uno está preparado y eso que yo no tengo hermanos para despedir a un hermano. Por lo tanto voy a esperar, llego, me junto con Duca que va a ser una de las primeras cosas que voy a hacer, espero que él tenga ganas también y ahí vamos a comunicar seguramente él desde su Instagram, yo desde el mío o desde los canales de YouTube o desde los programas que hay en AZZ cuando vuelve el loco y el cuerdo. Seguimos, Joaquín Carrizo. Flavio, ¿qué opinión te merece el caso Gonzalo Peilat? Mirá Joaquín, yo te voy a decir la aposta, creo que lo que hizo fue una pelotudez y que seguramente una pelotudez hecha por un pelotudo. La realidad es esa, porque vos podés gritar un gol, obvio que podés gritar un gol, ¿cómo vas a poder gritar un gol? Ahora después decir, y al que no le gusta que la chupe, como dijo Maradona, si te hará Maradona para algo que es totalmente cipallo, no va de la mano. Entonces me parece que el pibe no se puso a pensar bien todo lo que le podía pasar, porque hoy lo debe estar puteando todo el mundo, pero se lo merece porque realmente hizo una pelotudez, loco. Hizo una pelotudez, porque con todo el esfuerzo que hacen los atletas para ir a competir, más en un deporte que no es de los más importantes, él debe saber lo que significa, incluso hasta para sus ex compañeros, ir a representar a la Argentina y que el tipo, no por el grito del gol, reitero que igualmente el grito del gol, después como declaró, se nota que él lo quería recontragritar y que recontra disfrutó y que no le genera, pero ningún tipo de mambo jugar contra la Argentina, algo que es loco, ¿no? Porque jugar contra el país que incluso vos representaste, ni que hablar si no lo representaste tampoco, porque cualquiera quisiera jugar al deporte que le gusta con la camiseta de la selección, pero no se entiende, aparte no es un pibe joven, porque si vos me decís que tiene 18 años, 20, bueno, no te podés equivocar, sos joven, pecado de juventud. Incluso hay algunos que, leía, lo justificaban porque decían que él está peleado con la gente de la federación, con Retegui, es un caso parecido al de Mauro Zárate. Mauro Zárate, por su enojo con la dirigencia de Vélez, puso a todo Vélez en el mismo lugar, lo trató de equipo chico, lo bastardeó, innecesario. Yo creo que si hoy le preguntás a Mauro Zárate, otro pelotudo, ¿qué opina de eso que dijo? Y él debe estar arrepentido, pero no corresponde hablar así de un lugar que fue realmente importante en tu vida. Porque este chico, Peilat, seguramente no hubiera llegado nunca a jugar a Alemania si no hubiese pasado por Argentina, si no hubiese tenido la historia que tuvo en Argentina, en la selección. Realmente me parece un Gil. Y mucho más no voy a decir, porque tampoco es que conozco tanto de ese deporte. No me voy a poner a hablar de Guarda, porque lo que declaró Peilat, porque lo leí también, abre un debate que es cómo está el hockey en la Argentina, por qué Peilat está disconforme con Reté. Y no, muchachos, no, eso es un montón. Que se encargue de Bonadeo, hockey de primera. Yo lo único que digo es que ese chico es un nabo y que muy probablemente, a pesar de ser un nabo, debe estar arrepentido porque lo deben estar puteando. Y es horrible cuando te putean. Horrible. Horrible. En mayor o menor escala, cuando todo el mundo se te viene encima y encima vos sentís que podrías haberlo evitado. Y es horrible. Pero termina ahí, gente. Ya está. Si nunca más vamos a ver de la vida de Peilat. Ya fue. Que haga su vida. Flavio, ¿podrías dar tu opinión, visión, del caso de Di María en Central? No vi que ningún creador independiente haya hablado del tema, de las amenazas y la decisión de no venir. Abrazo de gol, me dice Nicolás. Nicolás, me parece que es un tema muy interesante y quiero tomarme el tiempo para responder y que se entienda lo que pienso. Lo primero que pienso es que Di María está en todo su derecho de no querer volver a la Argentina. Está en todo su derecho. Cada uno decide qué es lo que hace, si se queda o no se queda en la Argentina, porque es gente que no vive en la Argentina hace muchísimo tiempo. Anda a saber que quiere la familia. Lo primero que voy a decir es eso. Dicho eso, me parece que Di María no pensó en el hincha de Central porque lo tendría que haber comunicado en el momento en que lo decidió. Cuando vos ves que empieza a generarse una bola y que todo el mundo habla de que vas a volver a Central, siendo un tipo nacido en el club y sabiendo perfectamente Di María la expectativa que genera su posible llegada, que generaba su posible llegada, él tendría que haber salido a hablar rápidamente porque encima cuando declaró hace poquito o posteó hace poquito, dijo que él cuando recibió las amenazas ya sabía que no volvía. Entonces salí y decílo. Salí y decílo. ¿Por qué no es una decisión que la tomás de un día para el otro? O sea que vos ya sabías. Di María, vos ya sabías que a Central no venías. Entonces salí y decílo. Porque si no, cuando hablan del hincha, cuando Di María se pone a llorar y habla de la gente y me da para pensar que en el puesto número mil de su vida está la gente. Porque salís y decís, gente, me voy a quedar en Benfica o voy a ver qué hago de mi carrera porque ponele que no sabía si iba a seguir en Benfica, pero por el momento no voy a volver a Rosario, fue muy feo lo que me pasó, todos ustedes saben que recibí amenazas. Y listo. Ahora, que el de Central esté durante toda la Copa América, durante todos estos meses pensando que Di María venía y Di María después encima se hace la víctima. ¿Por qué me putean lo de Central? Te putean porque no fuiste claro con el hincha. Porque con el hincha hay que ser claro. Porque Di María va a pasar y van a pasar un montón de jugadores con la camiseta de Central, con la camiseta de Racing, de Newell, de Dálmine, del que sea. Pero la gente está ahí. Los hinchas quedan ahí. Y Di María, si dice ser hincha de Central, que no tengo por qué no creerle, tiene que salir y hablarle al hincha de Central y ser claro. Pero no ahora que ya lo putearon todos. Cuando decidió que no volvía a Central. Si realmente en algún momento piensan un minuto en la gente, ¿Di María no sabía que estaba generándose toda esa expectativa? Porque por plata no es. Por plata no es. Sé que el presidente de Rosario Central quería que Di María llegara. Fue, habló con Di María. Di María en ningún momento dijo Central no me quiere. Di María dijo, yo no quiero volver por lo que me pasó. Que reitero, el pibe está en todo su derecho de no querer volver. Tampoco esa pavada que algunos empiezan a decir de no, no se puede vivir en Rosario. No, no, no. Esperen un poco. Esperen un poco. Di María no iba a vivir como vive cualquier tipo que vive en Rosario. De hecho, cuando va a Rosario no le pasa nada a Di María. Pero igual está en todo su derecho de sentirse con miedo. Pero no caigamos en esa de, porque después cuando vuelven a la Argentina van a su barrio. No es que se quedan durmiendo en Recoleta o en Puerto Madero. Van a Rosario. Por eso me parece mucho más noble lo que hizo, por ejemplo, Messi con este tema. Él nunca dijo voy a volver a Newell's. Jamás. Jamás dijo voy a volver a Newell's. Jamás dejó entrever. Porque también los jugadores saben cómo generar situaciones o no generar situaciones. En un minuto la generan. En un minuto. Y en un minuto no la generan más y la cortan. A mí no me gusta lo que hizo Di María. No me gusta porque si me pongo en el lugar del hincha de Rosario Central, si el día de mañana lo hace Lautaro Martínez, supongamos, que juega, que juega, que deja que se hable, que deja que se hable, que deja que se hable, que deja que se hable y después de un mes dice no, yo no voy a volver y encima se enoja. No, no te podés enojar. Está perfecto que el hincha de Central esté caliente con Di María. Perfecto. De ahí, bueno, amenazar. No, no, no. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Igual los que lo amenazaron no son los hinchas de Rosario Central. Pero supongamos que Di María en todo este tiempo porque salió la información de que no vuelve a Central recibió alguna puteada o un mensaje que puede parecer una amenaza. sabe perfecta de mente Di María que no lo van a matar por no haber vuelto a Central. Bajeme un poco con toda esa historia porque yo momento que si no que a los jugadores de fútbol los ponemos en una cajita de cristal que hay pobre Di María. No, pobre Di María no. Pobre Di María no. Di María elige su camino. Pobre Di María porque lo amenazaron. Sí, pobre Di María porque si no lo hubieran amenazado jugaría en Central. Sí, no pobre Di María porque lo están puteando por lo que hizo y lo que hizo fue jugar con el hincha de Rosario Central. Esa es la aposta. Un minuto tardaba en desactivarse esta montaña rusa porque el hincha de Central durante dos meses lo que más esperaba es que volviera Di María para jugar la Copa. Libertadores, Sudamericana, la que le tocara a Central de acuerdo a cómo le iba a ir yendo. Finalmente la Sudamericana. Salía y decía que no volvía que lo iba a pensar para más adelante pero que en este momento no por lo que le había pasado con la familia y listo. Ah, pero estos quieren ganar todas. Quieren ganar todas, ¿viste? Quieren seguir jugando en Europa y ganar mucha guita que lo amen por lo que hizo con la camiseta de la selección argentina que lo amen lo de Central también por lo que hizo hace 50 años que después no volvió nunca más ni apareció por el club porque eso es una realidad. Bueno, ¿qué querés? ¿Que te amen todos? No, no te van a amar todos. No tenés por qué ser amado por todo. Ni María, ni Messi, ni Azaro, ni mi tía. Bánquense las puteadas, jugadores de fútbol. Bánquense las puteadas porque ustedes ganan lo que ganan porque hay un montón de pelotudos que somos hinchas del fútbol y consumimos este deporte. Entonces, si Di María dice ser hincha de Central tiene que apenas se genera esa bola y apenas todo el mundo está hablando de que va a volver decir que no vuelve y punto y se acabó y no pasa nada. Fede Expósito Un gusto, Azaro, ¿cómo lo ves a Boca, River y Racing en las copas? Bueno, por un lado Boca y Racing juegan la Sudamericana, River juega la Libertadores, arranco con River que juega la competencia más importante y a River lo veo en semifinal. Si no me preguntás qué veo, a River lo veo en semifinal porque juega contra Talleres, yo creo que favorito porque después le toca Junior o Colo-Colo, a River lo veo en semifinal. Lo veo con otra magia por la llegada de Gallardo pero va a tener que acomodar un equipo que está para abajo emocionalmente, futbolísticamente, veremos si lo puede hacer rápido pero por el contexto que tiene River creo que va a estar en la semifinal y después, bueno, son tres partidos, hay que ver quién te toca, qué brasileños quedan en el camino, a River le tocó el grupo uno de los más fáciles y la llave más fácil también. A Boca y a Racing los veo bastante parecidos, gente, los veo como que no sabés qué puede pasar, ¿viste? Porque son dos equipos muy ciclotímicos, juegan mejor de local que de visitante, creo que Racing por lo menos en su gente genera un poco más de expectativa que lo que genera Boca porque Racing en este 2024 a pesar de no haber peleado por nada hasta ahora quedó afuera de la Copa Argentina contra Talleres de Escalada, quedó afuera de los cuatro que clasifican en la Copa de la Liga algo mostró algo como para de dónde agarrarse mostró pero le falta me enteré que Costas quiere un 9 eso significa que no confía en Roger Martínez o eso significa que no quiere que Maravilla Martínez sienta que él juega sí o sí y quiere que tenga alguien que lo mantenga competitivo Costas quiere un 9 gente sépanlo esto es información y Racing en tanto y en cuanto se iba incluyendo a Juan Fer Quintero en tanto y en cuanto Carbonero se crea que que esto no es por guita que juega como si viste y Roger Martínez ya tendría que estar entrenando en el periodista también tipos que no quisieron volver que no quieren jugar Racing tiene que encontrar una línea el entrenador tiene que encontrar una línea porque creo que está perdiendo la línea que hace que todos los jugadores sientan que tienen que competir siento como que esa ese va y ven que tiene Racing porque Racing si llegaba a jugar igual que como jugó en Parque Patricios en Avellaneda lo putean todos al equipo entonces el entrenador va a tener que convencer a los futbolistas de que jueguen igual de visitante y para eso creo yo que tiene que empezar a sacarse encima a algunos paquetes por ejemplo tiene que dejar de poner siempre Almendra basta de Almendra Almendra jugás bien de local y jugás mal de visitante de visitante no jugás más no jugás más y si como hizo hace poquito que lo puso Almendra faltando 3 minutos hace de un mes eh o no me acuerdo si fue no perdón fue antes del receso un partido lo puso 3 minutos de local Almendra para que sienta el rigor bueno Costa tiene que no poner más a Juanfer darle descanso a Almendra si es que sigue mostrando esta actitud de que se cree que es Toni Kroos cuando en realidad es Almendra o sea pero no quiero 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 tranquilizarme porque ya el otro día me puse muy mal con Racing o sea Racing no juega a la Libertadores y al jugar la Sudamericana tenés que ver cuáles son los cruces no es lo mismo que la Libertadores puede ganarla y yo creo que si sigue como está ahora no si mejora algunas cosas y por qué no con Boca me pasa diferente con Boca creo que no tiene eso que tiene Racing de confiar en algo de lo que hiciste la verdad que este 2024 de Boca fue hasta ahora muy flojo de qué se agarra Boca de ese ratito que le ganó a River que levantó que se clasificó es muy poco es muy poco y en contraposición a eso está esta desidia que muchas veces muestra el equipo va a tener que levantar va a tener que levantar porque aparte a Boca le toca a Cruzeiro no le toca a Guachipato no Boca si vos me preguntás hoy yo creo que Boca no está en condiciones de ser candidato a nada pero es Boca le faltan jugadores siempre tiene un plus siempre tiene un plus pero hoy vos me preguntás ¿Boca va a ganar algo? y yo creo que es difícil que Boca gane algo pero también era difícil que Boca ganara algo y llegó a la final de la Copa Libertadores porque Boca jugaba mal y empezó a ganar pasaba por penales se hizo fuerte llegó a la final entonces Boca es otra historia no se puede comparar a Boca con Racing en esto porque Boca no necesita estar bárbaro para ganar algo Boca sale campeón y por ahí decimos che y lo merecía no lo merecía Racing para salir campeón tiene que dar vuelta a la tabla que se cambie el paradigma mundial es otra historia y la última ¿qué opinás de la situación de Independiente y San Lorenzo? Inivisiones equipos horribles ¿qué pensás que va a pasar? de San Lorenzo lo único que voy a decir es que mientras esté Moretti lo más probable que a San Lorenzo le vaya muy mal muy mal muy mal todo esto que le está pasando era sabido que le iba a pasar pero bueno lo votaron los socios de San Lorenzo así que se hagan cargo me parece una vergüenza en el fútbol argentino que todos los mercados de pases haya clubes que estén inhibidos 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 y no paguen nada por eso nada siguen compitiendo en la misma liga que hay equipos que hacen las cosas bien solamente eso después sé que ahora levantó las inhibiciones pero podrían volver a inhibirlo en diciembre una vergüenza lo que San Lorenzo es una vergüenza por donde lo mires pero está en el mismo lugar que repito clubes que pagan los sueldos el fútbol argentino es una joda para eso independiente que el hincha de Inevento está dormido el otro día mostraban como algo épico que hayan ido 200 a putear después del partido si fueron 30.000 a la gancha 20.000 no importa cuántos mil tiene que haber 10.000 15.000 puteando a la dirigencia si no no se van a ir o no van a llamar a elecciones o no van a recapacitar porque no sé bien qué pretende el hincha independiente qué pretende que haya elecciones hubo elecciones hace un año y medio quién se presentaría si hay elecciones hoy a quién votarían no sé votaron esto también los hincha independiente hace un año y medio no hace 6 no es Maduro no es Maduro Grindetti lo pusieron hace un año y medio igual Grindetti me hace acordar más a Biden que a Maduro está medio Biden Grindetti no 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 el hincha independiente para mí está adormecido hace años hay una intentona de algunos hinchas que intentan armar ahí para ir a putear pero no no pasa nada el hincha independiente está totalmente totalmente rendido totalmente rendido no le sirvió en nada porque a veces te puede servir el post B la B no te sirve para nada pero el post B si levantás viste como para decir no podemos volver a estar en ese lugar recapacitar independiente si no fuese porque hay 28 equipos ¿sabés cómo se va la B independiente? por un tubo pero hincha independiente está como que ya está somos esto piensan eso los hincha independientes ya está es esto es esto independiente y tiene lógica que piensen así ahora ¿qué hacen para cambiarlo? comprar un abono como dijo este hincha miren el hincha independiente no puede más no puede más no se bancan más no te devuelven una te arruinan el martes te arruinan el sábado te arruinan el fin de semana te arruinan la semana colecta pagamos la yo soy abonado a platea pagamos el abono pagamos por mí ¿qué más quieren del hincha independiente? devuélvanos una quiero una semana tranquilo en mi casa hermano devuélvanos una alegría al hincha independiente yo no entiendo a este hincha así bárbaro pero no es solamente comprar un abono y ir a la cancha tenés que quedarte tenés que putear a los dirigentes te tenés que hacer sentir el fútbol no es Twitter no es nada más que alentar tenés que ir y putear a estos dirigentes que no hacen nada por independiente y muchos de ellos están hace 15 años en independiente no es solamente ir a la cancha pero yo los entiendo porque en Racing nos pasaba lo mismo cuando estaba de Tomaso ¿sabes cuántos íbamos a las marchas? 100 hasta que en un momento Racing se empezó a ir a la vea y ahí éramos 3.000 4.000 el hincha va a la cancha y ya se cree que por eso cumplió no, no funciona así no funciona así porque los dirigentes después sabés qué piensan si eran 50 como decíamos ya son 4 gansos y si hay 15.000 ya es diferente ya no te puede cagar a tiro la policía si hay 15.000 personas ya no puede ya tienen un problema porque cuando hay 15.000 personas la policía también ahora a 200 te lo saca con dobo mera independiente está rendido rendido y pareciera que no tiene fin la malaria pero el hincha independiente no hace realmente lo que tiene que hacer si se creen con ir a la cancha y cantar o mostrar de enojo silbando o puteando cuando pierden eso alcanza nada no alcanza y ya vieron que no alcanza si ya lo hicieron durante años años y años y no cambió nada yo no vi nunca en independiente que se junten 10.000 personas a putear a la dirigencia 10.000 que vayan a la sede 10.000 tipos no pasó nunca 10.000 eh 10.000 5.000 8.000 no pasa van a seguir así y preocupen si ustedes yo me cago de risa 10.000 10.000